Nunca pensé Volverme a enamorar Tal vez como nunca jamás me enamoré Maldigo el día en que yo conocí A la mujer que hoy me hace sufrir Maldigo el día en que yo conocí A la mujer que hoy me hace sufrir Solo penas existen en mi vida Amarguras que prefiero morir Así sigue sufriendo mi pobre alma Sin esperanzas ya alcanzaré ese amor Así sigue sufriendo mi pobre alma Sin esperanzas ya alcanzaré ese amor Yo no sé cómo me enamoré Locamente de una hermosa mujer Ella sabe lo mucho que la quiero Y me desprecia sin tener compasión Ella sabe lo mucho que la adoro Y me desprecia sin tener compasión Y me desprecia sin tener compasión Yo no sé cómo me enamoré No sé cómo me enamoré